Cuántas veces yo me alcé para gritar Mas el miedo de perderte me frenó Y de nuevo resignándome a mi mal Busque el embrujo de tu voz arrodillándome a tu amor Yo no acierto a comprender con qué razón Me enredaste en tu vida así después Cuando yo te di mi corazón Fuiste negándome ese querer Yo quemé en tus amores lo mejor de mi ilusión Y perdí la esperanza de llegar a reaccionar Ya sin fe, sin cariño derrotado Hoy me paso con tristeza los momentos del pasado Sin saber por qué vuelve a mi memoria ese tu amor Sin poder arrancarte ni gritarte mi dolor Sé que estás en mi vida tanto y tanto Que me pongo en mi quebranto Aliviando al corazón Me ha quedado solamente de tu amor Un recuerdo que te busca más y más Tú jugaste con mi corazón Y sin embargo yo no sé olvidar Sin saber por qué vuelve a mi memoria ese tu amor Sin poder arrancarte ni gritarte mi dolor Sé que estás en mi vida tanto y tanto Que me pongo en mi quebranto Porque ya no puedo más ¡BRAVO!